9 minutos ya sobre las 9 en punto de la mañana, me encantan esas horas redondeadas, 9 y 9, 11 y 11, nos pilla siempre, las 12 y 12 ya no nos pilla, pero las 9 y 9 y las 10 y 10 me encantan, y las 11 y 11. Bueno, pues nos vamos a tomar un cafetito, ¿te parece Patricia? Una hora perfecta. Vamos a buscar el buen café hecho con muchísimo cariño, preparado con cariño, con ilusión, con pasión por lo que se hace, y para ello nos vamos hasta la granja. Allí nos está esperando Adrián Herranz. Adrián, buenos días, bienvenido, hasta aquí llega el aroma de ese magnífico café, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Oye, Adrián Herranz, ¿está bien que te definamos como un emprendedor? ¿Un emprendedor segoviano? Sí, yo creo que es la mejor manera que me identifica ahora mismo. Emprendedor segoviano que decidió montar un negocio alrededor del café. Esto puede parecer un negocio que está ya todo inventado, bueno, pues sí, a lo mejor es que ha puesto una cafetería, pero no es tanto así. Cuéntanos qué tiene de peculiar tu negocio, este Guadarrama Coffee Raster. Pues la verdad que, bueno, el café que yo puedo traer en Segovia, en lo que es la provincia, se puede encontrar en muy pocos sitios. No es un café comercial, sino que se trata de café de especialidad, que es un tipo de café de la más alta calidad. Más arriba incluso que lo que suelen llamar el café gourmet, y lo especial también que tengo yo allí en la cafetería, es que no es un café que yo ya traiga directamente para que la gente lo pueda tomar, sino que yo compro los granos en verde, yo lo tuesto, lo empaqueto, y aparte de venderlo allí en la cafetería, pues tengo tienda online, que al final es con lo que empecé hace ya más de un año. A ver, te estoy imaginando recibiendo sacos de café, granos en verde. El café tiene otro color, no es como le vemos, te llega a verde. El café llega a verde, es la forma natural del café después de sacarlo de la propia planta, y el proceso que hago yo es tostarlo, que es al final cuando se queda así como más marroncito, por así decirlo, la manera para luego poderlo consumir. Es decir, tú lo tuestas, no sé si también se puede realizar en este proceso, está bien decir que es artesano, ¿no? Un proceso artesano, no sé si también se puede descafeinar, se puede realizar este proceso también, ¿no? Sí, también lo realizas tú. No, el proceso descafeinado ya viene desde la propia finca, ya viene desde lo que sería el origen que llamamos en el café. Entonces, yo compro los sacos, tal cual como habéis dicho, yo recibo sacos de café, los típicos de las bolsas estas de yute que nos podemos imaginar, y así es como llega el café. Esto sí que es café para los muy cafeteros, como decía el anuncio aquel, y como estoy pensando en esos sacos, en un anuncio de televisión que había, que se veía cómo ponían el sello en el saco, y aquí pondrán el sello para Adrián, en la granja, y ahí llegará. Derechito a la granja. Oye, entendemos que es un proceso laborioso y no sé si lento sacar de esos sacos e ir extrayendo raciones, entiendo que se puedan poner a la venta, no sé en qué tamaños de presentación tienes. Sí, pues mira, como me he dicho antes, sí que es un proceso totalmente artesanal, porque yo los lotes, el tamaño que tuesto son 400 gramos, en lo que es en verde, ¿vale? Entonces, al final, con el tueste, como se seca ese café, tiene al final humedad, el grano en verde, por cada lote saco 360, 370 gramos más o menos de café tostado, y yo lo vendo tanto en formatos, lo más pequeño serían 50 gramos para que alguien lo pueda probar, o formatos de un solo uso, ¿vale? Que es algo muy bueno, pues sobre todo para llevar a la montaña, llevarte por ahí una forma fácil de hacerte café, como luego lo más vendido serían los paquetes de 250 gramos. Al final es un formato así, más o menos mediano, el cual la gente, pues bueno, tiene para tomar café durante unos cuantos días y poderlo disfrutar. Oye, ¿se necesita mucha inversión en maquinaria? Porque claro, estoy pensando en el tostado de estos sacos de café que te llegan. No sé si el aparataje que necesitas, la disposición un poco tecnológica, es muy cara. ¿Has hecho mucha inversión para ello? Pues en cuanto a la tostadora, yo ahora mismo tengo de las más pequeñas del mercado, te diría. Pero sí que es verdad que en cuanto a tostadoras, es un material bastante, bastante caro. O sea, yo quiero pasar a un siguiente nivel, algo ya más del doble de tamaño, y la inversión la verdad que es cara. O sea, todo este material es material muy específico, es sobre todo ya no para tostar café comercial, sino tostar café de especialidad, que es lo que yo trabajo, y es material bastante caro. Café de especialidad, es un poco lo que hoy nos... un concepto que tenemos que hoy aprender, ¿no, Adrián? ¿Qué diferencia hay entre el café que tú usas y el café que normalmente encontramos en otro tipo de cafeterías o de establecimientos? Se llama así, café de especialidad. Eso es, ese es su nombre y es la manera que mejor lo identifica. Al final, el café comercial es un café que suele ser de la más baja calidad, tanto por precio como por todo. Al final, suelen ser un poco los desechos de los buenos cafés, por así decirlo. Y el café de especialidad, al final, yo en mi caso, de momento no trabajo ninguna mezcla, por así decirlo, de varios cafés, sino que trabajo orígenes únicos. O sea, yo al final sé de dónde me viene el café, bueno, tanto de qué país, de qué región, de qué finca, de qué productor. Es más, he tenido la oportunidad de hablar con varios productores de café, que al final yo creo que es una de las partes más importantes, el dar esa importancia a lo que es el origen, la gente que está en la finca cosechando y cultivando, que al final es la parte más primaria. Y es un café, eso, que sabes toda la trazabilidad en cuanto a tema de dónde viene, aparte de lo que es la variedad, ¿vale? Que sería arábica, o sea, todos los cafés de especialidad son 100% arábica. Y dentro de eso luego están los subvarietales, o sea, lo que serían los... Dentro de la arábica, pues eso, hay diferentes varietales, que según qué regiones, pues se dan más uno u otro, y hay algunos también que son como más premium, por decirlo de algún modo. Adrián, a estas horas, quienes nos estén escuchando, les estará apeteciendo, a mí me está pasando, me encanta el café. Estoy pasando fatal. Y le estará apeteciendo poder acudir. Lo estoy oliendo. Decías antes a tu cafetería, es un local para consumir, no solo para comprar, es decir, tienes un espacio para tomar tranquilamente, disfrutar de ese café de especialidad allí. Sí, en el local, que también es donde yo también lo tuesto, ¿vale? Allí también tengo cafetería, o sea, tengo varias mesas dentro y en verano, bueno, en verano montamos la terraza, que al final es un sitio que está genial con las vistas que tenemos a nuestra preciosa Sierra de Guadarrama. Y ahí es donde se puede consumir, pues bueno, tanto el café, como también poderlo comprar allí, como consumir, pues, diferentes tipos de productos segovianos, como son vinos naturales, kombucha, cervezas artesanas y cosas de la zona, sobre todo. Oye, esta pasión por el café, entiendo que te gusta el café, claro, la pregunta es obvia. Sí, sí, sí. Esta pasión por el café, por ese proceso, no sé si lo descubriste en algún viaje a Latinoamérica, quizá Colombia, viste el proceso y te enamoraste de ello, o de dónde te viene, porque también casi hay que hacer, o se puede hacer un análisis psicológico de los perfiles de los consumidores de café, de cómo somos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final, todo esto viene de la pandemia. Trajo muchas cosas malas, pero también, al menos por mi parte, me trajo una cosa muy buena, que es este amor o esta pasión por el café, porque, bueno, al final, pues, se tuvo más tiempo del que queríamos para nosotros, porque no podíamos hacer muchas otras cosas. Y a mí me vino esta pasión por el café, al final, por anuncios de Instagram, de redes sociales, y empecé a comprar y a probar café de especialidad en la pandemia. Y luego ya de ahí, pues, bueno, surgió toda una pasión por ya querer hacerlo más, aparte de hobby, y, pues, querer implicarme aún más en ello. Y cuando estuve estudiando Comercio Internacional, un grado superior aquí en Segovia, yo, pues, el trabajo de fin de grado, de lo que lo hice, fue de montar, tal cual, una cafetería y tostador de café de especialidad en la granja. Y al final, pues, un año y pico, casi dos después, se cumplió, se cumplió. En la calle Alijares estás en la granja, ¿verdad? Sí, justo enfrente del parking del Parador, es donde se encuentra. Así que no hay pérdida, ¿eh? No hay pérdida para disfrutar del café. En cuanto a esos perfiles, si analizamos psicológicamente a los clientes de una cafetería, no sé si tú los tienes más o menos valorados o divididos, y lo vas detectando también en quienes acuden a tu cafetería. Sí, sobre todo, según cómo te piden un café, tú ya sabes cómo puede ser un poco la persona o cómo va a ser, a lo mejor, de... Bueno, ya no es crúpulosa, sino en plan de como muy exacta, muy tal cual. O sea, no es lo mismo que te pide una persona un café con leche que si te piden ya un descafeinado o, bueno, si te piden algo más especial en cuanto a tema de café de especialidad que ya dices, bueno, esta persona ya sabe y me va a poner la crítica ahí en el punto de mirar. Oye, ¿cómo se toma, cómo ha de tomarse un buen café de los que tú sirves? Es decir, entiendo que no será un café para tomarlo de un trago y marcharte a prisa. Es un café para disfrutar. Sí, principalmente depende del tipo de café, porque hay algún café que es más para un método u otro de extracción. O sea, no es lo mismo tomarte un café solo de máquina, por así decirlo, que se llama, que sería un expreso, a poderte tomar un café de filtro, que al final un café de filtro es un método más laborioso, pero que sale totalmente distinto. O sea, es un café como estilo... Yo siempre lo comparo un poco con el té, y es una forma de café que yo fue como empecé a tomar café de especialidad, haciendo café de filtro, y es un método que me encanta, que yo animo a todo el mundo a que lo pruebe. Quizás en la primera impresión no te pueda llegar a gustar del todo, porque vas a decir que esto es muy aguado, es muy... como que no sabe a nada, pero el café de filtro para mí es un manjar. Es como le toman, ¿no?, en países como Colombia. En Colombia es muy habitual el café filtrado, el café de... ¿Cómo lo estás contando tú? Sí, sobre todo también en países incluso de Asia, o también si nos vamos a la parte de África, a Kenia, Etiopía y demás. Ah, también es verdad. Sí, en la mayoría de esos sitios, que al final, bueno, Kenia y Etiopía son países bastante productores de café, es como lo toman, al final es una manera fácil, que simplemente necesitar un filtro de papel, de tela o similar, y café, o sea, digo, y agua caliente, perdona, y es la mejor manera, yo creo, de tomar el café. En ese plan de negocio, que supongo que planteaste también a través de tu trabajo de fin de grado, para poner en marcha este lugar, para disfrutar de ese buen café, se establecerían unos plazos. Entiendo que llegar a la rentabilidad todavía quedará tiempo para ello, y eso te obliga a compaginar con otro trabajo, ¿no? No sé, a futuro, si a medio o largo plazo esto se puede convertir en tu forma de vida. Sí, ahora mismo, como dices, de momento la rentabilidad no está ahí, pero es algo yo creo que por lo que estoy luchando, y es tal cual lo que quiero, yo en un futuro me encantaría poder llegar a vivir de esto, y poderlo hacer, pues al final, una forma de vida. Supongo que hay mucha competencia, ¿es difícil conseguir el buen café, que te manden unos sacos? Pues evidentemente habrá clientes que pidan a un gran productor miles de sacos, no sé en qué cantidad lo pides tú, pero al trabajar desde pequeñas cantidades, vamos a decirlo así, ¿es difícil entrar o llamar a la puerta y que te hagan caso de grandes productores? Según qué empresas, qué productores y demás sí que es algo difícil, pero al tratarse de café de especialidad, que no se trabaja en muchos, o sea, en muy grandes volúmenes, de normal no he tenido, yo creo que ningún problema en poder comprar sacos, porque ya al final lo que tengo de referencias son muy pocas, ahora mismo en stock tengo siete tipos de cafés, o sea, siete orígenes diferentes, y yo tengo un saco por cada café, no puedo trabajar de momento mayor volumen, entonces yo creo que es la parte, a lo mejor un poco el hándicap o la parte que tengo difícil, porque muchas veces ando de, me quedan cinco kilos o dos kilos de este café, tengo que ya hacerle el pedido al importador o al productor en el caso que sea, y poder trabajar ahí un poco con tiempos muy ajustados, no quedarme sin stock, sobre todo pues en épocas que haya mayor volumen de ventas, pero normalmente no he tenido casi yo creo que ningún problema a la hora de poder comprar sacos, por eso mismo, porque se trabaja como de una manera muy cercana y en pequeños volúmenes, el café de especialidad. Adrián, el paladar, nuestro paladar también se educa con el tema del café, hablabas, tú lo comparabas con el tema del té, en el tema del té hay gente que ha ido abriendo su abanico, a otros sabores, se ha atrevido con, en el tema del café podríamos hacer lo mismo, porque estamos equivocados y pensamos que todos los cafés saben igual. Sí, efectivamente, es algo que se educa y se educa también si te quieres dejar educar, porque hay muchas veces que me llegan a pedir un café fuerte o algo así y yo digo, a ver, defineme café fuerte, que es lo que quieres y ahí ya hablamos de lo que te pueda poner, porque al final es un proceso lento, el café de especialidad, el sabor no es el mismo al que te puedas tomar en cualquier lugar de restauración, entonces es algo que es un proceso, te diría bastante lento, pero también depende de la persona, porque sobre todo gente a lo mejor que ya tiene mejor hecho el paladar un poco al vino, al té, a diferentes tipos de productos, cuando le das este producto lo saben apreciar de otra manera, o sea, lo saborean, no es simplemente tomarlo y ya está, pero sí que es verdad que la mayoría de gente que ha pasado por la cafetería, que al final es la mejor manera de poder probar el café antes de poder comprar un paquete y demás, es gente que le ha gustado bastante el café y a mí me sorprende, porque digo, bueno, a lo mejor de primeras pueden tener una impresión un poco diferente, pero bueno, la mayoría de veces ha sido, para mí se me pone ahora mismo el hotel de gallina, como en el momento que me lo dicen, de lo agradecido que me siento a la hora de la gente que prueba el café y le gusta y me lo dice en el momento y yo eso lo agradezco muchísimo. Oye, para un experto en café, ver que alguien pide un café con leche de soja, leche de sacarina y además que sea desnatada, no sé si esto, te pone también la carne de gallina, pero por el lado contrario, es decir, estás pensando, está estropeando el café, esto hay que disfrutarlo de otra manera. No, bueno, yo no llego a ser tan shibarita en ese aspecto, no me gusta serlo, porque entiendo todo el punto de vista de la gente, hay gente pues sobre todo que toman a lo mejor café, con leche de avena, que pueda ser pues a lo mejor porque son intolerantes a la lactosa o bueno, gente vegetariana o cosas similares, no tengo problema, sí que es verdad que quizás con el azúcar, es algo que yo nunca pongo el azúcar directamente con el café, a no ser que me lo pidan, o sea, si me lo piden yo no tengo ningún problema en poner el azúcar, pero cuando me lo piden directamente y demás, sí que digo que, bueno, si quieren que lo prueben sin azúcar, porque la verdad es que es un café que sabe muy, muy rico sin azúcar, pero que si me lo piden yo no tengo ningún problema, no le voy a apuntar con una pistola ni nada por el estilo. No eres tan purista como para mirar raro a nadie, que cada uno lo disfrute como quiera, supongo. O sea, que más que la leche es el azúcar, lo que hace que el café pierda su sentido más original, por así decirlo, el echarle mucho azúcar. Para mí el azúcar, tal cual sería como un veneno, no dejas de enmascarar ese sabor del café, y aparte de enmascararlo, al final pues te sabe a azúcar, no disfrutas el propio café. Bueno, recomendaciones de un experto, de un experto también, nos queda un capítulo que ha pasado por campeonatos, cuéntame a mí lo que es el campeonato de Aeropress, se llama. Sí. ¿Qué es exactamente esto? ¿Cómo se compite en un campeonato de Aeropress, que entiendo que tiene que ver con el café, claro? Pues, a ver, el Aeropress es una forma de hacer café de filtro, ¿vale? Es una cafetera que es, vamos a imaginar como si fuera un misil, ¿vale? En cuanto a forma. Y lo que tienes que hacer es con el café que te da la competición, por así decirlo, o sea, todos competimos con el mismo café, yo no puedo llevar mi café y hacer el mío, sino que todos competimos con el mismo café, con ese café tú tienes que sacar la mejor receta ante tres jueces. O sea, va a haber tres jueces valorando las tazas, ¿vale? En principio se compite de tres en tres. Y lo que tienes que hacer es hacer el mejor café con... bueno, hacer la mejor receta de café con ese café, pues variando lo que sería el agua, ¿vale? O sea, la cantidad de agua, incluso el tipo de agua, ¿vale? Porque según el agua que uses, la receta te va a salir diferente. No es lo mismo usar, por ejemplo, en este caso ya que estamos en Segovia, Bezoya, que usar solán de cabras o un agua de una fuente que se pueda coger por ahí. Al igual que la temperatura, el tiempo también de vertido del agua, o sea, al final es un aspecto que influye todo en la competición. Es curioso. El agua, claro. Hemos hablado de tantos elementos y el agua, claro, fundamental. El tipo de agua. Y la temperatura, también hablabas de ella. Hay una queja muy generalizada. A veces pasas a tomar un café que en el lugar donde no es habitual que lo tomes, dices, uy, qué malo está, y lo comentas con alguien y dices, pues eso es que está quemado, o es que lo han quemado, o es que se ha hecho una temperatura no adecuada. ¿Esto es frecuente? Que se maltrate, voy a decir así, el café de esta manera. Sí, el café se suele maltratar mucho, porque al final, pues no se tiene muchas veces cuidado en tener un mantenimiento adecuado de las máquinas, sobre todo, o sea, lo que son las máquinas de expreso. Hay muchas veces que entre café y café, pues quizás no haces ni una pequeña purga de agua, que simplemente es echar un poco de agua para que se vayan los pozos del café anterior, o, pues eso, al final, si la temperatura, o sea, el mantenimiento está mal hecho, la temperatura puede ser elevada o la presión no ser la adecuada, entonces al final te sale un café quemado. Bueno, pues dinos a qué hora podemos ir a tomarnos un café, háblanos del horario de ese local que está en la calle Alijares 21, en el Real Sitio de San Ildefonso. ¿A qué hora te encontramos por allí para tomar y disfrutar de un café? Pues el horario, bueno, igual que me habéis dicho antes, yo estoy compaginando con otro trabajo este proyecto, entonces yo el horario que tengo actualmente son los viernes por la tarde a partir de las 5 y luego ya los fines de semana, lo que sería sábado y domingo enteros, entre comillas, o sea, paro un poco lo que es la hora de comer y demás, pero desde las 9 y media en adelante me podéis encontrar hasta las 2 y luego de 4 y media o 5 hasta las 9 prácticamente todos los fines de semana. Y podemos ver cómo trabajas, cómo haces la manufactura de ese tostado de café. Sí, por supuesto, hay mucha gente que se interesa sobre el tema del toste del café y a mí no me importa para nada ya que es simplemente abrir una puerta y enseñar el proceso, el cómo tengo todo, no me importa para nada y para mí la verdad que es un honor el poder enseñar cómo es mi trabajo en ese mundo. Oye, un experto cafetero como tú en un local como el tuyo tan especializado recomienda que tengamos una galletita al lado, una chocolatina que a veces se nos ofrece en algunas cafeterías. ¿Está bien maridar ese café de especialidad con algo de comer? Sí, sí, al final yo allí ofrezco, bueno, tengo a veces o chocolate que se tuesta en Valladolid, en los tostadores de cacao, o puedo ofrecer también incluso bizcocho casero que hago yo, que la verdad que, bueno, sabe de maravilla con el propio café o incluso pues algo más de bollería estilo croissant o napolitanas se pueden maridar genial con... Patricia, se te están saltando las lágrimas. Estoy aquí, estoy aquí sufriendo, es que me estoy imaginando, yo ya me estoy imaginando allí, Adrián. Bueno, pues tenemos que ir por allí, a la granja, como decías tú, con esas vistas de nuestra sierra, el buen café, que se trabaja con mucho cariño el café, yo creo que es una cosa para disfrutar, para disfrutar con cariño y sin más se ha preparado con cariño, como es el caso de Adrián Herranz, en este local de la granja de San Ilefonso, pues mucho mejor. Ha sido un placer conocer todos los secretos de un emprendimiento empresarial que parte de una pasión, que parte de una situación que te llevó a la pasión, de la pandemia a la pasión por el café bien tratado, al café tratado con cariño, así que seguramente nos tendrás por allí y la próxima entrevista te vienes por aquí. Oye, este café se estropea mucho en el camino, si nos lo traes en un vasito de estos para llevar, no sé si esto hace que se estropee el sabor y que llegue aquí a la capital de mala manera. Nada, se podría hacer, si no incluso lo puede hacer en el mismo, un café de filtro para que puedas disfrutarlo. Ah, podríamos hacerlo aquí y dejarnos el aroma en el estudio. En vivo y en directo. Ah, eso sería maravilloso. Así que tenemos creo que un calentador de agua, voy a echar un vistazo en la redacción, Sí, calentador de agua sí que hay aquí. Así que sería... Gracias a los compañeros. Sería ideal. Adrián Errán, muchísimas gracias por habernos acercado a esa pasión tuya que has puesto en marcha y que te deseamos desde luego lo mejor. Vayan a conocer a Adrián, vayan a conocer este local, insistimos, en la calle Alijares 21, para disfrutar del buen café y de, bueno, de la experiencia de todo un cafetero, de los más expertos, un segoviano que ha querido convertir su pasión en futuro y esperamos que eso sea muy pronto. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, un abrazo. Enhorabuena.